Nos unimos, FICOSA, con el programa Mujeres Adelante, con PUSH Digital, para crear este espacio, esta experiencia, donde nos acompañan mujeres hondureñas conferencistas que van a estar transmitiendo ese mensaje inspirador, motivador, y hacerlas saber también que no están solas, compartiendo vivencias y experiencias. Y tenemos a nuestra conferencista principal, que es Yaritza Owen, hondureña, que está triunfando también en el exterior. También Banco FICOSA hace una invitación especial a las mamás para que puedan ser guías en la educación financiera, para que sus hijos puedan ser ciudadanos financieramente responsables. Así es, sabemos mucho que los padres se preocupan por el futuro de sus hijos y qué mejor que poder fomentar el hábito del ahorro desde pequeños, haciendo que ellos puedan ir al banco, vivir esa experiencia desde pequeños, de comenzar a ahorrar. Así que les ofrecemos lo que es la cuenta alcancía y la cuenta joven para que desde cero hasta los 17 años ya puedan ir creando ese hábito, fomentándose a ir al banco de poder ahorrar y poder ir creando su futuro. ¿Tienen muchas más promociones para este mes tan especial como es el Día de las Madres? Tenemos muchísimas promociones que pueden aprovechar para consentir a mamá o las mamás que se quieran consentir. Los invito a que visiten la guía de compras de FICOSA y van a poder encontrar todo lo que tenemos durante este mes y también las agencias de FICOSA para mayor información y que nos sigan en redes sociales para que no se pierdan ninguno de estos eventos como los del día de hoy.